Como los mundos sutiles, ingrávidos y gentiles, como pompas de... Bien, buenas tardes, cambiamos la cortina, esta me gusta mucho, no me acordé de ponerla antes, pero es Cantares, de Jean Manuel Serrat, y tiene que ver con los historiadores, porque ir haciendo caminos y contando las historias de los hombres al pasar, de los hombres, de las mujeres y de todos, tiene que ver con este tema, hace muchos años también tenía un programa que tenía esa cortina. Bueno, buenas tardes a todos, acá Rodolfo, al equipo de producción, muy bien, cómo no, al director de cámaras, todos, los saludamos y a todos los que nos están escuchando, muchos nos escuchan, muchas que han sido compañeras de colegio, que recuperamos nuestras historias con mucho afecto, así que les mando un abrazo. Bueno, hoy vamos a hablar, viene Susana Boraño, que es una gran amiga del programa, y amiga mía que viene, cada tanto aparece, y ella es columnista en La Nación, ha hecho muchas presentaciones, siempre da conferencias, compartimos el libro de la Isla Martín García, lo firmamos las dos, así que hemos hecho muchas cosas juntas, y ella estuvo en Malvinas también, viajó ahí, ha viajado por todo el mundo, y también viajó a Malvinas. Y hoy nos va a hablar de los gauchos en Malvinas. ¿Cómo está la licenciada Susana Boraño? ¿Cómo estás? Bien, ¿me escuchan bien? Te escucho, no te veo, pero te escucho. Acá te veo, mirá, te ve muy bien. Ahora nos vemos. Bueno, gracias por invitarme, siempre yo estoy al lado tuyo en lo que necesites. Bueno, tenemos algún tema que nos gusta hablar. Claro, sí. Bueno, de Malvinas, bueno, yo tenía mucho interés en ir, y estuve una semana, ¿no? Y entonces en esa semana recorrí bastantes lugares. ¿Hace cuánto tiempo? Tres años, antes de la pandemia. Además, vos sabés que, no, hace como cinco años, más o menos, seis años. Ah, mirá, qué raro. Estuve en el, mirá, en el 2000, ahora que me acuerdo, en el 2017. Mirá cuánto hace. Ah, mirá, sí. Hace cinco años. Me gustó mucho ir, porque una cosa es leer, y otra cosa es vivir los lugares. Claro, seguro. Bueno, vos sabés que yo no soy turista en ningún lugar, y lo que, bueno, encontré libros, y encontré un montón de libros, todos en inglés, lamentablemente, pero bueno. Y sí, es material, todo ese material es muy importante. Después hay un museo en Malvinas, que lo vi como tres veces en la película, que es la película al revés de las nuestras, ¿no? Claro, del otro lado. Y también me compré un libro de los 74, creo, días de Malvinas, con ellos, de Puerto Rico. Escrito por ellos, claro. Y que, viste, bueno, y lo que, hablando del tema de los gauchos, me sorprendió mucho, porque encontré corrales, corrales que habían hecho los gauchos. Mirá. En este caso yo vi corrales de piedra, y entonces, también traje libros de los gauchos, porque ellos también, hay unas historiadoras que ya eran fallecidas, ¿no? Pero han publicado algunos libros, y entonces, ahí está, mira, esos dibujos son de Dole. Y entonces ellos, hace poco, si era 20, 30 años, se dieron cuenta de todos estos dibujos, de qué había sido de los gauchos. Y entonces empezaron a investigar y empezaron a escribir sobre ellos. Y mirá vos, lo interesante que es descubrir. Y uno no tiene la magnitud de lo que hicieron los gauchos en Malvinas. Mirá vos. Sí, porque hay que reconocer, bueno, el gaucho sabemos que es la mezcla del español con el indio, y esa bravura que tuvieron, que también la tienen actualmente, ¿no? O sea, ¿viste? Ellos saben tratar a los animales, que cualquier persona no lo puede hacer. Yo los admiro, y aunque a mí me digan que no hay gauchos, hay gauchos. Ahí tenemos esas imágenes de los caballitos, que lamentablemente los maltrataban bastante, incluso los gauchos, ¿no? Porque a veces le exigían al pobre animal de más. Y tenían cierta y mala imagen de que el gaucho maltrataba al animal. ¿Cómo llegaron los gauchos ahí a Malvinas? Sí, y los gauchos ya los trajeron los españoles. ¿Con Vermeer? ¿Con esa época? No, no, antes de Vermeer, porque ya Vermeer es en la etapa nuestra, ¿no? Ya después de 1810. Los españoles hacían asiento en Montevideo y traían cosas para las Malvinas, porque, bueno, vamos a empezar, vamos a decir que Bugambil fue el que se lo considera el que pobló las Malvinas, porque todos decían, sí, hemos visto unas islas, pero el asunto era quién se asentaba. Y resulta que Bugambil había estado en Canadá y habían perdido, viste, la zona este, la zona de Montreal. Entonces, él se había quedado así mal porque habían perdido por una capitulación. Francia se tiene que ir de ese sector, viste, queda el otro, ¿no? Que todavía sigue siendo Francia. Entonces, ¿qué hace? Él se decide ir a mirar al sur. Y entonces va a las Malvinas, a lo mejor, por eso se llama Malvinas por Malvinas, que es el extrajero. Pero, ¿qué pasó? Ellos habían hecho el pacto, viste, de familia con España, porque cuando Francia y España hicieron ese pacto, que incluso el nieto de Luis XIV es el rey que va a ser de España. Entonces, es un pacto de familia donde los dos deciden determinadas cosas. Y entonces, Bugambil había ido a las Malvinas, pero se entera a España y le dice, no, eso es nuestro. Y entonces, Bugambil le dolió muchísimo, tuvo que ir a España y le explicaron que eso era territorio español. Incluso te cuento que cuando él va a las islas, no cuenta, para en Montevideo y le dice, ¿dónde va? Así van las autoridades de ahí. Y le dijeron, voy a las Indias, pero realmente él vino a colonizar las Islas Malvinas. Bueno, al final tuvo que devolverla y a España le pagó 618 mil pesos en ese momento, porque él había construido casas, había hecho muchas reformas. Y entonces España, después de 1767, estuvo 40 años y hubo 22 gobernadores. España cada dos años mandaba un gobernador, tomó realmente posesión. Entonces, ¿qué hacían? Montevideo no lo podía traer de España. En Montevideo paraba y ahí llenaban los buques para provisionar las Islas Malvinas. Y ahí empezaron a traer los gauchos, porque eso era todo territorio nuestro. Claro. Y entonces, bueno, en 1810, cuando nosotros nos independizamos de España, España dijo en 1811, bueno, este no es más mi territorio, me tengo que ir. Dejó una placa diciendo que ese era territorio español, pero se fue. ¿Y qué sucedió? Hay esas cosas que hay que saberlas. Nosotros, después que se fue España, por 10 años no fuimos a las Malvinas. Miramos. Entonces, eso era territorio de nadie, pero era un territorio económico. Claro. Porque, ¿qué pasaba? Estaban los lobos marinos, las focas, que ahí hacían unas factorías de sacarle la grasa. Ya tenían calculado cuánto sacaban de un pingüino, de una foca, de los lobos. Y se dice que se ilaminó parte de Europa con esa grasa que sacaban de acá, porque no había luz eléctrica. Entonces, era un lugar de mucha riqueza económica olvidado. Entonces, nadie fue a las Malvinas. Y eso deterioró las cosas. Claro. En 1820, claro. En 1820, un marino norteamericano lo contratan para que lleve la bandera argentina, que es Yewitz, que a lo mejor no te acordás. Y el 6 de noviembre de 1820 planta la primera bandera argentina, después de 10 años. ¿Pero decirme algo? No sé, yo si no sigo. Sí, sí, no. Son muchos hechos que no están tan refrescados, así que está bien. Entonces, ella había descuidado bastante. Y en el año 1823, el gobernador Martín Rodríguez firmó un pacto con Pacheco y con Bernet para que vayan a explotar las islas. Y eso, yo siempre cuando doy esta charla le hago un homenaje a Bernet. Porque Bernet hizo mucho por nuestra patria y no se le valorizó. Claro, fue con la mujer también. Claro, él había nacido en Hamburgo porque eran de los hugonotes y en Francia no podían estar. Después se va a Norteamérica, se capacita mucho, era muy inteligente, era comerciante. Y viene acá, se casa con María Sáenz, que era de... Sí. Vos estás más o menos en la zona... Sí, viene acá, después en San Isidro. Claro. Se habitaron en San Isidro, atrás de la catedral. Esas tierras las compra después que pasa de Malvina. Bueno, se casa con ella y entonces se van en el barco Betsy, se van a vivir a las Islas Malvinas. Qué corajudos, ¿no? En ese tiempo. ¿Cómo? Qué corajudos, ¿no? Claro, pero era un hombre de empresa. Entonces ella se lleva su piano, los almohadones, sus gobelinos. Se van a vivir como más o menos vivían acá. Él vivió en la calle Florida, en una... Ah, claro. Entonces se van a vivir ahí con tres hijos, y ahí nace la cuarta, que le ponen el nombre Malvinas. Sí. Llevan holandeses, italianos, franceses, llevan una población grande, negros, y llevan gauchos, 25 gauchos. Mira. Llevan caballos, llevan vacas, llevan, viste, todo lo que necesitaban. Y él lo que va a hacer es una gran factoría. Va a poner este saladero de pescado, va a poner este... Porque, ¿qué pasa? Todos los animales que habían llevado los españoles... Sí. Y entonces, como ahí había un chullo muy... el Tuzac, que era alto, como de dos metros, y eso le gustaba mucho a las vacas y a los caballos, y nadie los molestó, todo ese tiempo habían desarrollado cualquier cantidad de animales, entonces estaban gordos, vigorosos, y a él le habían dado para que explotara esos animales, para cuero, grasa, carne. Claro. Porque hay que pensar que en esos lugares, era, viste, cuando los barcos estaban en los mares, necesitaban aprovisionar. Claro. Se pasaban del Pacífico al Atlántico, viceversa, iban a las Malvinas, se aprovisionaban de carne, de bueno, lo necesitaban, y bueno, entonces eran por tanto. Y otra cosa, que las Malvinas no crecen los árboles, necesita por lo menos 100 días de una temperatura de 10 grados, y eso no ocurre en Malvinas. No, hace mucho frío. Porque hay lluvias, tenés... Bueno, a mí me encantó. Mucho viento. Entendés, entonces no crecen los árboles, si hay algún arbolito, porque alguien lo plantó, lo cuidó y se esmeró. Entonces, ¿qué hace él? Se va a la isla de los estados, que está efectivamente cerca, y instala un frigorífico. Mirá. Vos imaginás, mirá lo que era Vernet. Qué aventura, claro, en un lugar tan alejado y... Claro, instala un frigorífico, perdón, estaba un... ¿Qué te dije yo? Una carpintería, perdón, me equivoqué. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Ahí hay madera en su granja, y entonces ahí se hacen las puertas, las ventanas, corrales, todo lo que necesitaban para poder instalarse en Malvinas, ¿entendés? Sí, sí. Y entonces ya te digo, fíjate la mente empresaria que él tenía. Claro, claro. Instalarte, imagínate, una carpintería, así, un aserradero, mejor que una carpintería. Bueno, todo la parte de la madera, claro. Claro, porque ya te digo, en Malvinas, eso no, 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 ahora mismo. Así que el hombre empezó a trabajar y empezó a sacar, a afletar, vamos a decir, a todos los que venían a cazar, los lobos y las pocas. Claro. Le costaba, porque los otros estaban como panchos por su casa, estaban acostumbrados. Aparte, viste que las islas son dos, son dos en un gigómetro cuadrado, la Soledad, está al este y la Malvina, la Gran Malvina, al oeste. Y como tienen muchas vericuetos, viste, no se hacen fiordos porque son bajas, las montañas son ahí de 700, 800 metros, no son como en los fiordos de Noruega, viste, ahí son rías. Entonces muchos se escondían en esos lugares. Ni quién lo había tratado de sacar, pero viste, quién podía controlar, viste, toda la forma. Muchos, sí. Entonces muchos se metían y seguían haciendo ese comercio que ellos querían. Pero él controló mucho. Pero, ¿qué pasó? Bueno, ya te digo, él tiene todos los poderes que le da Martín Rodríguez para que haga todo su trabajo, que eso era rendimiento también para nosotros, porque él tenía que retribuir a nuestro, con su trabajo para Buenos Aires. Pero en el año 1831 llegan unos tres barcos norteamericanos y se ponen a hacer su trabajo. Y Bernal les dijo que no podían. Entonces esto lo increparon a Bernal. Y Bernal se tuvo que ir con su familia a Buenos Aires a arreglar este asunto. Y casi se lo llevan preso a Estados Unidos a juzgarlo a Bernal. Mirá. Que no logran que no, pero él ya después no vuelve más. Claro. Entonces, todo ese capital que le había invertido, por eso yo le hago el homenaje, porque él tuvo mucha fuerza, pero no lo ayudó acá a la gente. Claro. Buenos Aires no le dio la importancia y él dejó todo, él había invertido toda su fortuna. Claro. Y bueno, entonces después los norteamericanos enojados, ¿qué hacen? Mandan a Lexington un barco que va, mata animales, incendia los campos. Hace un desastre en Magdina. Mirá. En represalia por lo que había hecho Bernal, que no los había dejado. Claro. Y eso fue en el 32 y en 1833, sabemos que los primeros días, ¿quién vienen? Los ingleses, te imaginas que estaban conectados unos con otros, y la debilidad, ya no había autoridad que los defienda, y bueno, se tomaron confesiones de la isla. Eso hay que saberlo, hay que contarlo, porque no es que porque sí, eso es porque el vacío de poder, cuando alguien está muy débil aprovechan, porque sabemos que es esa cosa. Es así, en todas partes es así, hay que cuidar la isla. Claro, y acá no se cuidó. Incluso, vos sabés, yo soy muy browniana, Brown quiso ir a defender, porque vos sabés vos que era Brown. Sí, corajudo. Entonces tenía la chaqueta de almirante y se iba allá y lo despachaba todo. Claro, cumplía ahí el mismo día que vos, Brown, ¿no? ¿Eh? El mismo día que yo iba a defender, y entonces no lo dejó, porque ¿qué pasaba? Los ingleses, Parish, uno que estaba acá, no querían que Bernet sea nombrado allá, viste, todo, con todas esas facultades, porque los ingleses querían tener una operatividad tranquila también. Claro. Y entonces, cuando Brown ofrece eso, y Rosas dice, Rosas se llevaba, entendía muy bien con los ingleses, y entonces dijeron, no, estás tan lejos, dejemos eso, hay otros problemas acá. Y entonces las islas no se defendían. Mira, claro. Así que bueno. Así fue pasando. Después, si querés, continúo todo lo que pasó. Con los gauchos. ¿Qué pasó con los gauchos? Bueno, eso te iba a contar. Después, este de 1833, los ingleses no tomaron una posición definitiva, porque esperaban la reacción nuestra. Mira. Que no la hubo. Claro. No hubo ninguna reacción nuestra. Y entonces, cuando instalan la compañía esa británica tan fuerte, ya dijeron, ya no van a venir. Ya habían pasado más de 10 años. Y ahí sí, ya después. Muy grande. Después, cartistas, le mandábamos nosotros a decir que las islas son nuestras, que no sé, hasta hace poco creo que se las mandamos. Pero eso no era el asistente de defender en el momento. Y bueno, hay también un periodo feo, porque hay un gaucho, el gaucho Rivero, que al no hacer autoridades, vamos a decir, importantes, mata a unos cuantos, después se lo llevan a Inglaterra a juzgarlo, y dijeron, no, esto no nos corresponde, devolvieron los gauchos, los llevaron a Montevideo. ¿El gaucho Rivero era de los que habían quedado o fue especialmente? No, no, esos estaban ahí. Estaban. Estaban ahí. Entonces vieron que mataron a cinco o seis autoridades importantes. Y ya te digo, los mandaron a juzgar a Londres, los metieron presos, dijeron, no, esto no nos corresponde, y lo devolvieron otra vez acá. Es el gaucho entrerriano. Bueno, ellos siguieron como si eran dueños del lugar, y los gauchos eran necesarios, por eso digo el valor de su actividad, y eran necesarios, porque había tantas vacas y caballos escueltos, y eso era capital, y quién los agarraba, eran, te cuento que en 1833, en 1834 pasó Darwin por ahí, y que estaba en el Vigle, viste, que estuvo recorriendo todo el mundo, y él estuvo varios días, incluso se fue con los gauchos al interior de la isla para conocer, y él, en sus libros, que yo los tengo, vos por ahí los tenés, cuenta todo lo, la bravura de los gauchos, lo que hacían para, porque eran casas de animales, y cuenta los detalles, incluso le tocaron muchos días de lluvia, y entonces él estaba enojado porque le tocó ese clima, las marinas son así, el clima. Sí, cambia continuamente. Y a poner distintas temperaturas, y lluvia, y entonces él cuenta mucho, y cómo hacían el asado con cuero, porque esa era una costumbre, que la habían traído de África, después pasó a España, y de España pasó acá, asar la carne con cuero, y eso también se hacía allá en las islas, y entonces, bueno, necesitaban al gaucho para cazar esos animales, porque ya no los querían más, porque, ¿qué pasa? Las Malvinas están en la latitud sur, igual a la latitud norte de Escocia, y entonces empezaron a venir los escoceses, porque no quiera pueden vivir en la isla, vos sabés, es muy riguroso el clima. Sí, sí, sí. Entonces empezaron a venir los escoceses, instalaron las estancias, y con el tiempo fueron reemplazando las vacas por el ovino, que es lo que actualmente hacen, no les rinde tanto, porque ellos les rinde más el petróleo y otras cosas son negociados que hacen, pero fueron cambiando, entonces se instalaron las estancias alrededor, porque vos sabés que ahí hay mucho musgo que con el tiempo produce el, ahí no me salió la palabra, la turba, y entonces, claro, en los caminos, yo te cuento, nosotros fuimos en las 4x4, yo nunca había viajado así en las 4x4, porque pueden ir en cualquier lugar, para hacer 40 kilómetros tardamos, creo que 3 o 4 horas para ir a ver los pingüinos, hay casi caminos por el tipo de suelo. Entonces, las estancias están alrededor, que se conectan a, bueno, ahora hay más tecnología, pero se conectaban por los barcos, y están todas instaladas alrededor, y hoy día, mucha gente viene a pasar, viste, como el turismo rural, van a las jardinas para, por el tema de que están listos para conocer eso. Claro, muy interesante. Así que los bautos pasaban eso, porque claro, los ingleses, que es gente de mar, saben mucho de mar, y de guerras, y de luchas, pero no de la tierra, la tierra es más de la llanura, la gente de adentro, sí. Pero te digo que nosotros mismos, es decir, no todo el mundo sabe manejar los animales. No. Entonces, ellos eran necesarios, y después el almirantazo de Londres les impuso que les tenían que cambiar los nombres, para que no se enteraran que eran gauchos, eran gauchos, vamos a decir, de acá de Buenos Aires. Y que le pusieron y de Tomás, se llamaban Tomás con H, tuvieron que ir cambiando los nombres, y este, para que ya te digo, y después empezaron, porque ya nos rechazaban, ¿no? Sí. Empezaron a traer gauchos, de Montevideo y de Chile, y ya era... Claro, era más afinidad tenía. No, no, para que no sea nada de Argentina, porque ya había sentido ese conflicto con Argentina. Ah, claro, eso sí, sí. Pero igual en Montevideo, desde las invasiones británicas, quedaron en buenas migas con los ingleses. Hoy día, hoy día, vos sabés que hay contacto de ellos, y Chile hace poco... Y Chile también, Chile también, todo manejado por los ingleses. Claro, así que bueno, y este, entonces ya después ya no trajeron tanto, evitaban, ya todo lo que sea del que venga de la Argentina. Pero el gaucho, ya te digo, una vez que después fue reemplazado por este, por el trabajo de la oveja, que la oveja no requiere, la oveja es mansa, no es normal. Más como esos que eran medio salvajes y estaban ahí. Tienen otro tiempo de cuidado, las vacas, los caballos, tienen más cuidado, más atención, necesitan más, las ovejas son más tranquilas, son ovejas. Claro, y después hay escrito, que yo escribí tres notas en La Nación, porque yo les contaba reproducir nuestras alpargatas, decían apregato, los nombres de los pelos de los animales, al inglés ahí. Yo he escrito algunas cosas sobre cómo a ellos, a los ingleses, les costaba pronunciar, cómo lo nombraban los gauchos. Les llamaba la atención que tomaban mate con bombilla. Ah, mirá. Pero los nuestros, los gauchos, los gauchos tomaban mate con bombilla. Porque los barcos traían la hierba. Y este, y te cuento que después que se perdieron las islas, les cambiaron a muchos nombres, que tenían nombres como ranchos, todos nombres criollos, que les fueron cambiando todos por nombre ingles. Así que fueron tratando de borrar todo lo que, lo que era nuestro. Claro. Y bueno, un poco por culpada nuestra, distintos... Sí, por eso. Por eso, la política exterior, no defendían la soberanía. Dios la pana a quien no tiene dientes, dice. Nosotros tenemos un territorio muy extenso, muy rico, muy variado, pero la gente que está en los cargos no lo sabe, no sabe de economía, no lo sabe manejar esos recursos, no lo sabe explotar. Es lamentable, porque vos sabés que en Hong Kong, este, también tuvieron algo parecido, viste, bueno, hay otra historia, y porque ellos le vendieron, no le, no le, los chinos no le podían comprar nada a los ingleses. Entonces le empezaron a traer opio para que, así dependían y tenían que, podían venderle algo a los chinos, que ellos lo hacían todo, y se quedaron como 150 años. Hicieron un pacto, vamos a decir, que creo que después de 150 años, Hong Kong iba a volver a ser China. ¿Y por qué se los devolvieron? Eso fue en 1998, 99, porque no era, China no es la Argentina. No era lo mismo tener un pacto que tenían que cumplir con nosotros, que no tenemos, no somos un país débil a China. Y le devolvieron a Hong Kong. No, eso no ocurre con nosotros. No, no ocurre. Son otras mentalidades. Bueno, muy interesante todo lo que contaste, Susana. A lo mejor te aburrí un poco. No, no, también salpicado, porque son cosas que también las has vivido, ¿no es todo? Entonces tiene uno otra visión, otro análisis. Cuando conoces los lugares, haces otro análisis de la situación. Pero muy bueno estar, no es solo en los libros, sino conocer a la gente, las relaciones, y eso. Cuando estuve saqué muchas fotos, y después hice exposiciones de fotos en varios lados, y doy charlas, vos sabés. Sí, sí, sí. Y entonces vienen los, 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 los veteranos. Los veteranos. Y yo les contaba todo esto a los veteranos. Claro. Que no fue la guerra, pum, sino que lamentablemente, este, nosotros no cuidamos las cosas. Exactamente. Y es porque los ingleses están preparados para la guerra, están preparados para... Claro, para todo. Todo. Y para instalarse. Están organizados. Recordar que en mil ocho, en la, viste, en la Primera Guerra Mundial, en las Malvinas, vamos a decir, para ellos, de ellos, fueron atacadas, y este, y vos sabés que ellos le ganaron a los, a los, este, al ataque alemán que vino, porque estaban preparados, y ahí estuvo, ¿cómo se llama el barco ese? ¿El acorazado, Graf Spitz? Bueno, ahí vino Graf Spitz con los dos hijos, al fondo de las tropas, y lo perdí, y murieron los tres ahí, y ahora a él le pusieron al barco, al, viste, a ese... Al acorazado de bolsillo alemán, al mirante, gran espíritu. Vinieron a las Malvinas y no la pudieron tomar. Mirá vos. Estás de vos. Qué fuerte, efectivamente, sí. Sí, sí, ellos, ellos, yo los admiro en eso, si nosotros fuésemos iguales. Claro, ese espíritu de defensa de su... Claro, y al patrimonio, cuidar su patrimonio. Eso. Yo cuando vi los corrales, parecía mentira, porque eso es un patrimonio nuestro. Claro. Sí. Pero bueno. Bueno, ya tenemos que ir al corte, Susanita. Bueno, gracias. Te agradezco mucho esta charla, muy entretenida y muy aclaradora. Bueno. Muchas gracias, y ya en otro momento seguiremos participando contigo. Bueno, gracias, gracias, Susanita. Gracias, Susanita.